Imponiendo calidad, esencia musical No te confundas, no te equivoques, habla bien Es la Banda Orquesta Nuevo San Juan de Guayapa La poderosa Cajatambo Viva Cajatambo Viva Cajatambo Viva Para nuestro primer volumen Al Capitán de la Tarde Taurina de Astobamba 2020 Doctor Denis Correa Balboa Y profesor Antonieta Balboa de Canto Muchas gracias Así, así Gozando con alegría Dale, dale Doctor Denis Correa Y sus hermanos Einer Y Ronnie Correa Balboa Y sus hermanos Einer Así se baila En Guayapa Y los hermosos pueblos de la provincia Cajajambo El saludo especial Para los señores Eleodoro Andagoya Filomena Tony Y Yolanda Balboa Alejandro La mano y testigo De nuestro Capitán Denis Correa ¡Vamos, vayamos, vayamos! ¡Vamos, vayamos, vayamos! ¡Vamos, vayamos! ¡Vamos, vayamos! ¡Vamos, vayamos! ¡Vamos, vayamos! Música Bailando como debe ser Así, así con gusto Vamos doctor Denis Correa Balboa Eso profesora Antonieta Balboa Alejandro Con más cariño Música Sigue, sigue, sigue Así Dale, dale, dale Ahí, ahí Y esa vueltecita, vueltecita Al estilo Cacatambo Así nomás Música 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 Música